Me sube, me sube, me sube, me sube Debemos destacar que es un hecho histórico que representa la madurez política del Partido Socialista Unido de Venezuela donde la juventud y la dirigencia nacional están reunidos para acordar importantes temas relacionados al ámbito del crecimiento país como es la discusión del programa de recuperación económica puesto en marcha por el presidente de la República Boliviana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, también destacar lo que es la discusión en relación a la defensa del Estado a los intereses de la República que en estos momentos son asediados lamentablemente por las fuerzas imperiales, la hegemonía estadounidense temas que han sido discutidos tanto en el tercer congreso de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela como el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela donde se han venido realizando plenarias a lo largo y ancho del territorio nacional con el objetivo, ya lo hemos dicho, de discutir los grandes puntos estratégicos para el crecimiento sostenible de la nación también en relación a las bases programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela lo que tiene que ver con importantes reflexiones a lo interno del partido más grande de América Latina y el Caribe y uno de los partidos más importantes del siglo XXI en el mundo hay que destacarlo por el número de militantes que tiene esta tolda política el ambiente que se vive a esta hora en el Salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas es un ambiente de total júbilo, de emoción debemos destacar que ya se encuentran presentes algunas autoridades como el primer vicepresidente de la tolda socialista Diosdado Cabello también Eduardo Piñate, integrante de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela Roderza Poleo, quien es la secretaria general de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela entre otras autoridades de este importante partido político del siglo XXI y de la revolución bolivariana como hemos dicho, el ambiente de júbilo, el ambiente de emoción por parte de la juventud que se encuentra presente esta tarde en el Salón Bicentenario escuchamos el ambiente que se vive a esta hora en las instalaciones del Hotel Alba Caracas ya como lo decíamos próximos a lo que va a ser la instalación de esta gran plenaria entre el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y el tercer congreso de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela vamos a escuchar el ambiente que se vive a esta hora en el Salón Bicentenario aquí está, esta es juventud del PSUV aquí está, esta es juventud del PSUV ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva! Y sabemos que el partido tiene futuro porque la juventud se hizo presente hoy con toda la fuerza y la energía de la revolución. ¡Que viva! ¡Que viva! Y hoy hacemos historia. Hoy está acá reunida la tercera plenaria del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y está acá también la plenaria nacional del tercer congreso de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Presentes 1.600 delegados de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Presentes 760 delegados y delegadas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y así mismo está acá la dirección nacional de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela encabezada por su secretaria de organización, Robeck Zapoleo. Y está acá la dirección nacional del Partido Socialista Socialista Unido de Venezuela en pleno, gobernadores, gobernadoras, y está encabezada por el primer vicepresidente del partido, el camarada Diosdado Cabello Rondón. ¡Es la fuerza de Jesús! 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 ¡Es la fuerza ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Y nos mantenemos de pie para entonar el himno del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Gracias! 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 Ella camina y hace justicia a la espada de Bolívar Somos millones, una sola voz, un pueblo libre en revolución Somos presencia del gran mañana, vamos forjando la patria soberana Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela Que viva la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela Y la juventud, el partido, tenemos en nuestros hombros La carga histórica de los tiempos y de las luchas de los pueblos que nos han precedido Tenemos en nuestros hombros el gran momento histórico que vive nuestra revolución Y sabemos además que el imperio es derrotable y nosotros, y nosotras lo vamos a derrotar En eso mismo han creído hombres y mujeres que a lo largo de nuestra historia Han entregado su vida por la causa del socialismo Por la causa revolucionaria Por los derechos de la clase a la cual nosotros pertenecemos La clase trabajadora Y por eso hoy, instalando la plenaria Le queremos rendir tributo a una gran mujer Que el día de ayer cambió de plano Pero Aide Machín, quien asumió todas las formas de lucha Que puede asumir una militante de la revolución Nos ha dejado a nosotros, hombres y mujeres Su ejemplo Su valentía Su entrega Y por eso Un minuto de aplausos Para Aide Machín Un minuto de aplausos Que se escuche a la muerte Por nuestros muertos Y un minuto de silencio Toda la humanidad de combate Que viva Aide Machín Que viva Que viva la mujer revolucionaria Que viva Ha culminado el minuto de aplausos Y con esta energía Iniciamos nosotros y nosotras Esta plenaria nacional Dándole de una vez la palabra A la compañera Robeck Zapoleo Secretaria General De la Juventud Del Partido Socialista Unido de Venezuela Un saludo revolucionario Patriopatriota Aguerrido y chavista A nuestro Congreso Celebrar Saludar Reconocer el encuentro De ambos Congresos Nuestro Congreso De nuestro glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela Cuarto De nuestro PSV Y tercero de su juventud Un Congreso Un Congreso cargado De profunda conciencia De trabajo en equipo En profunda unidad En torno al líder Y a nuestro proyecto histórico Que nos hemos planteado Y que nos hemos trazado Existe un tanque político E ideológico Que son nuestros líderes históricos Dentro del partido Hombres y mujeres Que se formaron Y se forjaron En las luchas Tanto en los cuarteles Con el comandante Chávez Como en las luchas sociales Con el pueblo venezolano En las calles Ahí La mayoría de ellos Se mantienen al frente En la conducción Y se han erigido En modelos de lucha Y de forma de gobernar Que nosotros Los jóvenes Reconocemos Y seguimos teniendo En cuenta como faro de luz En estos tiempos De definiciones De la revolución bolivariana Nos sentimos orgullosos De nuestros líderes Y lideresas históricos Que hoy forman parte De nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela Quiero permitirme Darles un parte Ante este Congreso conjunto De lo que ha sido El tercer Congreso De la juventud Del Partido Socialista Unido de Venezuela Donde celebramos También Nuestros diez años Diez años En batalla Diez años De formación Diez años Donde nacimos Con el Comandante Chávez Donde nos forjamos En las luchas Del Comandante Chávez Y en las ideas Del Comandante Y diez años Donde hemos seguido Al lado Al lado De un hombre valiente Un hombre leal Como lo es Nuestro Presidente Guerrero Nicolás Maduro Moro Saludar A los delegados Y delegadas Del cuarto y tercer Congreso De la juventud Saludar A la dirección Política Dirección Nacional De la juventud Del Partido Socialista Unido de Venezuela La dirección Del Partido Socialista Unido de Venezuela A nuestro secretario Ejecutivo Compañero Profesor Eduardo Piñate Y a nuestro primer Vicepresidente Capitán Diosdado Cabello Como primera decisión De nuestro tercer Congreso De la juventud Del partido Fue Respaldar De manera Contundente Las decisiones Tomadas Por nuestro Cuarto Congreso Del Partido Socialista Unido de Venezuela Y los lineamientos Que de él Se emanaron De manera Disciplinada Y de manera Organizada Entendiendo Que la juventud Le pertenece Toda Al Partido Socialista Unido de Venezuela Somos un solo partido Trabajando en equipo Y en profunda unidad Así como lo hizo Nuestro partido La juventud Pesú También Ratifica Al presidente Nicolás Maduro Como presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Y presidente Del Partido Socialista Unido de Venezuela Y de su juventud De igual manera Ratificamos La decisión Que tomó El presidente Nicolás Maduro De mantener Al frente Al profesor Eduardo Piñate Como secretario Ejecutivo De nuestro partido Y a un hombre Probado En batalla A nuestro capitán Diosdado Cabello Primer vicepresidente De nuestro partido Al frente De la conducción Y de la organización Del partido Más importante De Latinoamérica Y del mundo El partido Del comandante Hugo Rafael Chávez Frías Un hombre Que al igual Que nuestro comandante Chávez Que nuestro presidente Nicolás Maduro Y que nos sentimos Orgullosos De que usted Capitán Crea Fielmente En nosotros La juventud Revolucionaria De igual manera Tenemos Entonces Pues que darles El parte Dentro de nuestro Tercer congreso De la juventud Participaron Mil quinientos Setenta y siete Delegados Y delegadas De estos delegados Más de setecientos Son electos Por las bases Territorialmente Más de cuatrocientos Delegados Son delegados Sectoriales Dentro de nuestro Congreso Participaron Más de veintidós Congresos De veintidós Sectores Perdón Campesinos Indígenas Jóvenes Afrodescendientes Mujeres Líderes Y lideresas De distintas Organizaciones Y movimientos Juveniles La OVE La Federación Venezolana De Estudiantes Universitarios Hombres Y mujeres Que han demostrado Desde sus Organizaciones Que tienen Liderazgo Pero también Dentro de nuestro Congreso Siguiendo orientaciones Y lineamientos Del presidente Que nos ha llamado A trabajar En profunda Unidad También tuvimos La presencia De nuestros Viceministros Jóvenes De nuestros Alcaldes Jóvenes De nuestros Concejales Jóvenes Tuvimos la presencia De los compañeros Del gran Polo Patriótico Los líderes Políticos Juveniles De esos Partidos Ahí es importante Resaltar Que logramos Dar un paso Importante Que levantamos Banderas De lucha Que nuestras Mujeres Históricamente Han levantado Y garantizamos La paridad No solo En la postulación Sino en la elección De nuestro Tercer Congreso De la Juventud Garantizando Que existiera Una mujer Delegada En cada uno De los municipios De nuestro país 65% De los delegados A nuestro Tercer Congreso Son mujeres El 80% De los delegados Al Tercer Congreso De la Juventud Tienen menos De 25 años Lo que dice Mucho De nuestros Líderes Históricos Que han conducido De manera Responsable A esta Juventud Y que el Presidente Nicolás Maduro Puede estar Seguro De que en manos De la juventud No se va a perder La revolución De que nosotros Garantizaremos La continuidad De la revolución Y del proyecto Del comandante Chávez Desarrollamos 12 mesas De trabajo Emulando a nuestro Partido 12 mesas Por regiones Donde se tocaron 6 temas Importantes El tema Económico Donde la juventud Decide Apalancar El proyecto Y el programa De recuperación Crecimiento Y estabilidad Económica Propuesto por el Presidente Nicolás Nos disponemos A ser Una juventud Productiva Una juventud Que se ponga Al servicio De los intereses De la patria Una juventud Que se ponga Al frente En esta coyuntura Una juventud Que decide Producir Por nuestro país En este nuevo ciclo De la patria En la conducción Del nuevo comienzo Que ha planteado El presidente Nicolás Como segundo tema Tocamos el tema Económico El tema económico Y el tema Educativo Cultural Ahí hablamos Dentro de nuestras Regiones Y dentro De nuestras Mesas Que debe Estudiar La juventud Venezolana Cuáles son Los profesionales Que necesita La juventud En este momento Carreras Universitarias Que deban Implementar Las universidades En Venezuela Poniéndose Al frente De lo que Necesita Ahorita El país Con el tema Cultural Que es un tema Muy importante Decidimos Hablar Y dar La La conversa Sobre lo que Realmente Es la cultura La cultura Vista como un todo La cultura No solo vista Desde las artes Y desde el que Hace alguna Manifestación Cultural Alguna manifestación Artística Sino lo que Nos define Como venezolanos Nuestros símbolos El rescate De nuestra Memoria histórica El rescate De nuestra Identidad Nacional Nuestra identidad De clase Que somos Proletariados Que somos Trabajadores Que somos Obreros Que construimos Con nuestras Manos Y nos ganamos Con el sudor De nuestra Frente El pan Que nos Comemos Cada día Y así Debemos Reconocernos También Hablamos De lo Comunicacional Tecnológico Dar la Batalla En todos Los ámbitos En lo Organizativo Asumir El modelo Que ha planteado Nuestro partido La RAS Como modelo También De la Juventud Venezolana La red De acción Y articulación Sociopolítica Nos comprometemos A que en esta Nueva reestructuración Vamos a ir A conseguir Al joven No solo Por VCH Que es hasta Donde nuestras Estructuras Juveniles Lo tienen Sino al joven Por comunidad Y al joven Por calle Para seguir Profundizando Territorialmente Nuestra política Para que llegue Hasta las bases Realmente La política Que desde el partido Se emana En la defensa Nos plantamos Como una juventud Que está dispuesta Y decidida A defender A su país A costa De lo que sea Una juventud Que ha decidido Quedarse Una juventud Que ha decidido Batallar Una juventud Que ha decidido Romper paradigmas Una juventud Que no se arrodilla Una juventud Que le dice No a los lacayos Una juventud Que es independiente Que es soberana Y que alza Y es digna De alzar Las banderas De lucha De todos aquellos Y aquellas Que nos antecedieron Por último Tocamos un Punto muy Importante Que es el tema Vuelta a la patria Donde desde acá Desde Venezuela Con nuestro presidente Nicolás Maduro Decimos al mundo entero Que a pesar De la canalla Que a pesar De que existe Una guerra brutal Y salvaje Y dirigida A desestabilizar A nuestro país Que a pesar De que hay algunos Que no han entendido Esta guerra Y que hay algunos Que se dejaron Convencer Y cruzaron Nuestras fronteras Aquí Nos quedamos Millones de jóvenes Luchando Por esos que se fueron Y por los que nos quedamos Y que con el presidente Nicolás Maduro Les decimos Que estamos Con nuestros brazos abiertos Con nuestra alma Y nuestro corazón Pleno Para recibirlo De vuelta a la patria Para seguir construyendo No más humillaciones No más vejaciones No más irrespeto Al pueblo venezolano Fuera de nuestras fronteras Porque el pueblo venezolano Ha sido garante De que acá En nuestra patria Se respeten A los que cruzaron Su frontera Y llegaron a la nuestra Y nosotros Los hemos recibido Con amor Con tolerancia Y con respeto Ya para terminar Queremos Solidarizarnos Con nuestro hermano Pueblo cubano A 42 años Del vil asesinato Del vil atentado Terrorista Del avión cubano Donde murieron Jóvenes deportistas Donde murieron Hombres y mujeres De la patria Cubana Y queremos Recalcar Que siguen siendo Ellos los mismos Los mismos Que hace 42 años Pusieron una bomba Y tumbaron ese avión Los mismos Que hace años Degollaban A nuestros indígenas Los mismos Que hace años Mataron A nuestros libertadores Los mismos Que hace años Les cegaron la vida A hombres como Jorge Rodríguez Padre A hombres Como Olivia A hombres y mujeres Como Olivia Guberneur A mujeres como Apacuana A hombres como Huaycaipuro Que siguen siendo Ellos Los mismos Que hace unos meses Intentaron Un magnicidio Frustrado Contra nuestro Presidente Nicolás Maduro Que siguen siendo Ellos los mismos Llenos de odio Deseos de sangre Deseos de muerte Esos que atentaron Contra nuestro hermano Eliezer Otaiza Contra los que Cegaron la vida De nuestro hermano Robert Serra Pero que seguimos Siendo nosotros Los mismos Valientes Y patriotas Y guerreros Que no se arrodillan Que no se dejan Que no se doblegan Y que decidimos Dar hasta la vida Si es necesario Por defender La revolución Bolivariana Patria o muerte Venceremos Camarada Aquí está Esta es Juventud Del PSUV Excelente La intervención De la compañera Robexapoleo Ejemplo además De la mujer Aguerrida De la mujer Militante De la mujer Revolucionaria Y así Continuamos nosotros En la plenaria Dándole la palabra Al camarada Eduardo Piñate Secretario Del cuarto Congreso Del partido Y secretario De la presidencia Del partido Socialista Unido De Venezuela ¡Cávez vive! ¡Cávez vive! Buenos días Saludos revolucionarios A todas y a todos Hermanos y hermanas Compañeros y compañeras Camaradas Delegados y delegadas Al tercer congreso De la juventud Del partido Socialista Unido de Venezuela Delegados y delegadas Del cuarto congreso Del partido Socialista Unido de Venezuela Compañero Camarada Diosdado Cabello Primer vicepresidente Primer vicepresidente Del partido Compañera Rosbeck Zapoleo Secretaria General De la juventud De nuestro partido Hermanos y hermanas De la dirección nacional De la juventud De la juventud De la juventud Y del cuarto congreso Del PSUV A eso nos vamos En esa tarea Nos vamos a concentrar Vamos a trabajar En doce mesas Hoy en la tarde En diversos sitios Que yo les voy a indicar En este momento En cada una de las mesas Aparte de todo El equipo técnico Etcétera Hay tres documentos Algunos ya conocidos Por la mayoría De ustedes Que fueron publicados En el boletín Informativo del partido Un documento Que trabaja El tema A partir de los estatutos Del partido De los principios Del partido Que trabaja El tema Del centralismo Democrático Como principio Organizativo Fundamental De nuestro partido Como uno de los principios Fundamentales Organizativos Junto con la dirección Colectiva y otro Y un documento Que fue publicado Más recientemente Ese fue publicado En el 122 Y en el 126 De hace dos semanas Fue publicado Un documento Que elaboró La Secretaría Ejecutiva Del partido En el año 2016 Que se llama Sobre los métodos De trabajo y dirección Para la elaboración Colectiva De la política En el PSUV Aparte de esos documentos Está la propuesta Organizativa Concreta Que es un tercer documento Los otros dos documentos Son referenciales Deberíamos concentrarnos O debemos concentrarnos En la propuesta Organizativa Que es todo el documento Está en la mesa En cada una De las 12 mesas Vamos a trabajar Desde ahora Es decir Desde que termine Esta plenaria Desde el momento Que termine Esta plenaria Hasta las 7 de la noche Aproximadamente A esa hora Deberíamos tener Las mesas Los relatores Etcétera Con las conclusiones Trabajando las conclusiones De cada una De las mesas Para ser presentadas En la plenaria De mañana Aquí mismo A partir de las 9 de la mañana Entonces Vamos a trabajar En cuatro grandes espacios Porque vamos a trabajar Las mesas Integradas Juventud Y partido Lo que los muchachos Llaman El partido adulto O lo han llamado así Para no decirnos De otra manera A nosotros Ok Entonces Vamos a trabajar Integrados En cada una De las mesas Acá en el Hotel Alba En los salones En que hemos trabajado Por lo menos El Congreso del Partido Permanentemente Que están detrás De aquellas puertas Hacia arriba Va a estar Anzuategui Y Miranda En el salón Apamate Anoten por ahí Del Tamacuro Y Monagas En el salón Acacia Y Monagas En el salón Acacia Trujillo Y Zulia En el salón Rouge O en francés Rouge Trujillo Y Zulia Esto es todo Por vicepresidencias Del partido Oyeron Distrito Capital Y Vargas En el salón Tamarindo Estos son Los que van a trabajar Acá en el hotel En las salas De Parque Central Se va a trabajar En tres salas En tres salas Perdón Mérida Y Táchira En la sala plenaria De Parque Central Aragua Y Carabobo En la sala uno Falcón y Lara En la sala dos De Parque Central Sala dos Esta la conoce bien Víctor Clar Y la almiranta en jefe Todo el mundo conoce En la UNEARTE La Universidad Experimental De las Artes Acá enfrente Varinas Portuguesa En la sala María Luisa María Luisa No María Cristina María Luisa Y en Cogedes Yaracuyi En el comedor De la UNEARTE Cogedes yaracuyi Metieron a coger Ahí en el y Bolívar, en el lobby de la Sala Ríos Reina del lado izquierdo. Y, para donde voy yo seguramente, que es Apura y Guarico, en el lobby de la Sala Ríos Reina del lado derecho. De todas maneras, en cada uno de esos espacios hay un grupo de compañeros del equipo de apoyo que van a guiar a los delegados y las delegadas a cada uno de los espacios de discusión. Repito, desde el momento en que termine esta plenaria, vamos allá, a esos espacios hasta las 7 de la noche aproximadamente. El almuerzo y todo se hará en las mesas de trabajo. Y esa es toda la información. Mañana a las 9 tenemos plenaria aquí, cada una de las mesas, con sus respectivas conclusiones sobre la propuesta de estructura organizativa del partido. Y ahora sí, hermanos y hermanas, para iniciar este evento fundamental del Partido Socialista Unido de Venezuela y de su juventud, dejo con ustedes al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. No dejaremos que cierre la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle del Bomboy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle del Bomboy. ¡San Benito! ¡San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Botaján los tambores ya resuenan por la vida! ¡San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Botaján los tambores ya resuenan por la vida! ¡Vámonos, pavocono, vámonos, montaña arriba! ¡San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Botaján los tambores ya resuenan por la vida! ¡San Benito! ¡San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Botaján los tambores ya resumenan por la vida! Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría ¡Maná! ¡Déjame! ¡Dúrame! ¡Ey! 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 Ya compañera Linares con su hermosa mandolina Le diré que escribo un canto, que sea flor y sea semilla, para defender la puerta, es decir, la patria misma. Decimacas, carnaquero, el tejedo de alegrías, decimacas, carnaquero, el tejedo de alegrías. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Las Palmas de a la prescripción abre! ¡Uhú! ¡Por N machtia! ¡Uhú! ¡Por Chávez! ¡Uhú! ¡Por Spotify! ¡Uhú! ¡Por Bolívar! ¡Uhú! ¡Insiglo! Voy para allá Por Aydé Voy para allá Por Maduro Voy para allá Por el PSUV Voy para allá Voy para allá Duro Voy para allá ¿Y cuál es el grito de gana de la juventud, como dice? ¡Hasta! Duro De nuevo Yo no me quedo en la casa, pues al comparte me voy Voy a defender la puerta en el valle de Bumboi Yo no me quedo en la casa, pues al comparte me voy Voy a defender la puerta en el valle de Bumboi ¡Venga! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡avamelo! Que viva Chávez Que viva Maduro ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva la patria! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venderemos! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Que viva Bolívar! ¡No, Bolívar, Bolívar, Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva la JPSUV! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pues ¿dónde está Zulia? ¿Dónde está Mérida? ¿Dónde está Táchira? ¿Dónde está Trujillo? ¿Dónde está Falcón? ¿Dónde está Lara? ¿Dónde está Cogedes? ¿Dónde está Yaracuy? ¿Dónde está Portuguesa? ¿Dónde está Varina? ¿Dónde está Huarico? ¿Dónde está Carabajo? ¿Dónde está Carabajo? ¿Dónde está Miranda? ¿Dónde está Vargas? ¿Dónde está Caracas? ¿Dónde está Suátegui? ¿Dónde está Sucre? ¿Dónde está Nueva Esparta? ¿Dónde está Monagas? ¿Dónde está Del Tamacuro? ¿Dónde está Bolívar? ¿Dónde está Bolívar? ¿Dónde está Amazonas? ¿Dónde está Bolívar? ¿Dónde está la patria entera? ¡Que viva el PSUBE! ¡Buenas tardes a todas y a todos! ¡Buenas tardes a todas y a todos! ¡Buenas tardes a todas nuestraszas! Todos, todos los Andes ¿Dónde está Occidente? ¿Dónde están los Llanos? Ah, van ganando los Llanos ¿Dónde está Oriente? Estaban ganando los Llanos Ya va, yo voy a preguntar algo aquí Oriente, 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 Oriente Vamos a preguntar, ya va, 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 ya va ¿Dónde están las mujeres? Hay poquitas mujeres aquí hoy ¿Dónde están los hombres del PSUV? Ganamos Ganamos, por fin pegamos una ¿Ah? ¿No estaban preparadas? No estaban preparadas ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde está la JPSUV? ¿Dónde está el PSUV? Muchas gracias a todos y a todas por tanta alegría Muchas gracias, buenas tardes Los de Trujillo y Zulia, dejen el bochinche allá atrás Uno tiene que comenzar estas Estas reuniones con mucha alegría Con mucha alegría porque Así es lo que nos recibe Ustedes transmiten mucha alegría, mucho entusiasmo Una fuerza Amorosa Una energía extraordinaria Y eso, ustedes saben que es contagioso La alegría El amor La fuerza Esa es contagiosa Es contagiosa Y ustedes vienen contagiados Estoy seguro De nuestro pueblo en la calle Son ustedes Y han venido realizando este trabajo Los del partido adulto ¿Es qué? ¿Adulto? ¿Ah? Los del partido adulto Y los de la JPSUV Han venido haciendo su trabajo De una manera extraordinaria Y hoy es un hecho histórico Hoy es un hecho histórico Primera vez Por lo menos yo no tengo Ninguna otra referencia Que las fuerzas revolucionarias de la juventud Y de los adultos Estén un solo acto Como congreso del partido Esto tiene una Extraordinaria connotación Porque ahí está El presente actual Actual Está el pasado cercano Nuestro pasado está ahí Pero está incorporado aquí también Pero sobre todo está el futuro El futuro Hoy quienes están en la JPSUV Deben tener muy claro Y estar consciente Que ustedes están aquí Gracias A la visión Del comandante Hugo Chávez Que le dio un lugar Extraordinario A la juventud venezolana Y saben que están aquí Gracias a que El hermano Nicolás Maduro Ha continuado Con esa política Hacia la juventud De nuestro partido No hemos cerrado puertas Al contrario Hemos abierto puertas Para que la juventud Se incorpore Activamente Y ustedes deben Tener conciencia Que dentro de 10 O 12 O 15 años Estarán ustedes Dirigiendo El Partido Socialista Unido de Venezuela Y habrá una juventud pujante A la cual ustedes No pueden cerrarle las puertas Sino que deben Abrírsela Para que nuestra revolución Tenga Larga vida Larga vida Es histórico En verdad Esta Esta asamblea Del Congreso Del PSUV Y Congreso De la JPSUV Y es histórico Como dijo nuestra Querida compañera Rubexa El partido Es la juventud La juventud Es el partido Y así debe verse En todos los rincones De Venezuela En todos los rincones De Venezuela Cuando Comenzó a emerger Una Juventud revolucionaria Surgieron nombres Recordemos allá Creo que fue en el 2007 Allá en la Asamblea Nacional Fue la primera vez que Se visibilizaron Fue en el 2007 Héctor Se visibilizaron Públicamente Un grupo de compañeros Y compañeras Y ahí estaba Nuestro Querido Robert Ejemplo de juventudes Estaba Héctor Y ahí Miren Ahí hubo como un debate Entre nuestra juventud Y la juventud De la derecha Quien no lo sepa La juventud De la derecha Llevaba sus discursos Preparados por una agencia De De publicidad Se llamaba Ars O se llama Ars publicidad Eso tiene alguna relación Con Con este señor El príncipe de Carabobo ¿Cómo se llama? Los Salas Romero Ajá Con ese mismo Ellos Ellos manejaban Y le prepararon El discurso A los muchachos Un guión Un guión Pero no contaban Con el amor La conciencia Y el corazón De nuestros jóvenes Y nuestros jóvenes Le dieron una pela Al guión A la agencia De publicidad A la derecha A todos ellos La prueba Más clara Es que hoy Nuestra juventud Está avanzando Y la juventud De la derecha Está enterrada Ellos mismos En la derecha Se encargaron De enterrar A su juventud Y los que son jóvenes Físicamente Son unos dinosaurios En edad Son peores Que quienes firmaron El pacto De punto fijo Nosotros no Nosotros seguimos formándonos Seguimos trabajando Como Nos lo encomendó El comandante Hugo Chávez Y parte de ese trabajo Tiene mucho que ver Con la organización Del partido La organización De nuestro partido El Partido Socialista Unido de Venezuela La juventud Tiene una dinámica Distinta Pero lo ha dicho Robexa La juventud Y el partido adulto Deben trabajar Conjuntamente Y cada día Debe estar más Incorporada A la JPSUV Al partido Como actividad Unido 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 Constantemente Una organización Que nos permita Dos tareas Fundamentales Una La eficiencia Política ¿No? Para ganar Elecciones Pero que nos permite También Como decía Manero La calidad Revolucionaria Para cuando nos toque Hacer alguna tarea Hacerla Bien 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 Y eso pasa Por un gran proceso De formación Que a veces Nos vamos a equivocar ¿Quién nos ha equivocado? El que está libre De pecado Lanza la primera piedra Todos los días Nos equivocamos Lo que debe tener Un revolucionario Es La humildad Para reconocer Cuando una revolucionaria Cuando se equivocó Escuchar A quienes Pueden darles Ideas Para corregir Esa equivocación Y corregirla Corregirla No seguir arrastrando Errores 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 Pongo ejemplos Malos ejemplos Pero los pongo La derecha No participó En unas elecciones De De la asamblea nacional En el año 2005 Ellos creyeron Que se la comieron No, no vamos a participar Y vamos a dejar Solo al gobierno Solo al gobierno Nosotros fuimos Ganamos La asamblea nacional Y nosotros Pudíamos haber pensado Que la derecha No iba a volver A cometer ese error Cuando ellos mismos Salieron a decir Que habían cometido Un error No La derecha Volvió a incurrir En el mismo error Y nosotros Volvimos a ganar Y cada espacio Que ellos nos den Nosotros tenemos Que asumirlo No importa Donde sea No importa Donde sea Y luego Cuando estemos En responsabilidades Allí Hacer las cosas bien Mejor hacer las cosas Bien una vez Que estarlas repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Eso pasa mucho Por la conciencia Esa organización Nosotros le hemos dado Al hermano presidente Lo hemos facultado Este congreso El congreso Del partido Y el congreso De la JPSUV También lo ha facultado Para que tome Decisiones En cuanto a la estructura Del partido Y a la organización Del partido A la dirección nacional A las direcciones nacionales Es más No solo a las direcciones nacionales Sino A las regionales A las Municipales A las parroquiales Y esto no debe Llenarnos a nosotros De ningún complejo No, no No Esto no es Un momento Eso no es Un razón Para ningún complejo Eso debe llamarnos Más bien A la fortaleza Interna A la unidad Interna Seguramente Seguramente Pues Algunas personas El presidente Se le ha dado Esa Esa responsabilidad Que no es fácil Es fácil Y él tiene que Designar un equipo Ese equipo Tiene que ayudarlo A todos los niveles Con la crítica A tiempo Con las observaciones A tiempo Con Las luces De emergencia Cuando haya que Prenderlas Encenderlas Y quienes Por circunstancia No queden En ese equipo A nadie Les está cerrando La puerta aquí No, 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 no Al contrario Nosotros somos Revolucionarios Y revolucionarias Debemos demostrar Que no necesitamos Tener un cargo Para nosotros Asumir Nuestra responsabilidad Como revolucionarios Y como revolucionarios Todo Nosotros Lo personal pues Quizás algunos Puedan decir No, Diosado A ti te nombraron Nunca he estado Detrás de De la responsabilidad Que me han dado Me la han dado Y una vez que la dan Uno tiene que asumir La responsabilidad Como corresponde pues Como corresponde Igual Si no me hubiese Designado El compañero presidente Estaría yo Empujando Para apoyar La revolución bolivariana Como debe hacerse Como debe hacerse Porque ustedes saben Que hay gente Que descubre Que es inteligente Después que le quitan Los cargos Si Muy inteligente Una vez que los Los Sustituyen En un cargo En una responsabilidad Afloran Una inteligencia Extraordinaria Comenzan a criticar Cosas que ellos Teniendo en sus manos Cuando fueron ministros O tuvieron responsabilidad No la hicieron No la hicieron Y comienzan Si yo estuviera ahí Cuando yo estaba ahí No era así No vale Cuando usted lo ponga ahí Deje el alma Para hacer las cosas bien No robe No traiciones Sea leal Con quien lo puso allí Sea leal Con el pueblo Con la revolución No se convierte No se convierte en dirigir Mafia Solo para beneficios Personales De grupos De grupos ¿Ves? Pues se van de Venezuela Ejercer su principado En cualquier lugar del mundo Que aquí en Venezuela Por ser revolucionarios No aceptamos princesos Ni aceptamos reyes Aquí aceptamos nosotros Pueblos revolucionarios Que quieran trabajar Por esta patria Cada quien con su conciencia Cada quien con su conciencia Y con su Con su Las posiciones que asuman Pero son enseñanzas Para nuestra juventud Muchachos, muchachas Ninguno de los que estamos aquí Que tienen mi edad Y un poquito más Y un poquito menos quizás Tuvimos la oportunidad Que tienen ustedes Ninguno Ninguno Cuando yo tenía Algunos Inclusive María pues Ahí está O Soto Roja O Farruko Pregúntale a Farruko pues O Mareli ¿Qué tienes a Mareli? Pregúntale Cómo eran las cosas aquí antes Nosotros a la edad de ustedes Estábamos presos Los que venimos el 4 de febrero 27, 28 años Presos Y con probablemente La pena era entre 27 Y 30 años 27 años para los Adrentes 30 años para los iniciadores Luis Reyes tenía 30 años por pecho Ya estuviéramos saliendo Luis Reyes 30 años Rodríguez Así era pues No hubo oportunidad para la juventud Y la juventud se fue A la guerrilla Y se fueron A la clandestinidad Porque no había espacio Para la juventud Ni siquiera En los partidos En los partidos Que gobernaban Imagínense en alguien Que adversara A esos partidos La prueba más palpable Es que Ramo Jaluto Es jefe de Acción Democrática Yo creo que eso es una cosa Es lo más palpable La prueba más palpable Que todavía sale declarando Por ahí Eduardo Fernández Si Caldera estuviera vivo Caldera declarara Porque en ellos El que respira Aspira Aquí no Ustedes han tenido Verdad una Extraordinaria Posibilidad Hoy vamos a hacer Unas Mesas conjuntas La juventud Y el Y el partido adulto Extraordinario Eso no lo hace Ningún otro partido Se lo voy a decir Ni de aquí Ni de ninguna otra parte Del mundo Ni de ninguna otra parte Del mundo Lo hace el partido Socialista Unido a Venezuela El partido Del comandante Hugo Chávez Entonces Esa Esta reunión Es histórica Saquémosle Provecho A esta reunión Yo les digo Siempre a la juventud Pregunten Todo lo que tengan Que preguntar Aprovechen Cuando vean A uno de nosotros Y pregunten Lo que tengan Que preguntarle Y como era antes Yacho Hoy recordamos A Aidee Machín Una luchadora Extraordinaria Los jóvenes Que no la conocieron Averiguen Quien fue Aidee Machín Para que ustedes vean Una mujer Luchadora Pero íntegra Además integral De las primeras Que cuando apareció El comandante Chávez Se presentó Aquí está una soldada A la orden Del comandante Hugo Chávez De las primeras mujeres Que salieron A apoyar al comandante Hugo Chávez Ahí la conocimos nosotros En la asamblea Nacional constituyente Luego fue diputada Por el estado Miranda Aide Machín Hoy bueno Nos toca despedirla Nos toca despedirla Yo le pido A los constituyentes De aquí De aquí De ir Los que son Fueron constituyentes En aquel momento Que están en el congreso Que nos Desenganchemos Un momento Y podamos ir hasta allá Hasta la funeraria A rendirle honores Y tributos A Aidee Machín Como una patriota Verdadera Una mujer entregada A las luchas De los más necesitados Extraordinaria mujer Es lo que uno pudiera pensar Que el día que le toque irse Irse así Horrible Aquellos que Que lucharon Diez Doce años Y después terminaron Abrazados con la derecha De cosas ¿No? ¿Quién le rendirá homenaje? Nadie Nadie Absolutamente nadie Porque no los quieren Ni los unos Ni los otros Los otros menos Porque esos no se quieren Ni entre los que vienen De toda su vida Entre ellos Este momento Muchachos Muchachas Aprovechémoslo Sean críticos Pregunten Fórmense Y los más adultos Ayudemos a la formación De los jóvenes Sin mezquindades De ningún tipo Nosotros nos vamos Y ellos se quedan Y detrás de ellos Vienen más jóvenes Todavía Ahí está la OVE Un movimiento Extraordinario Un movimiento político Extraordinario De juventud Sin mezquindades De ninguna naturaleza Y cada quien Cumpliendo las tareas Si usted lo pone Por ejemplo Que se yo En un estado En Organización Dedíquese A la organización Del partido Cumpla su tarea Y si usted No puede Asumir esa tarea Dígalo Para que otro Lo asuma Para que otro Lo haga Dígame Me siento mal Me siento enfermo No quiero Seguir por ahora En esa tarea Yo me incorporo Dentro de seis meses Es mejor Decir eso Que engañar al resto Y no hacer las cosas Mucho mejor Tiene más valor Revolucionario Apartarse a tiempo Para que Para no frenar Absolutamente Nada Nuestro partido Viva un momento Histórico De verdad Es un momento Histórico Uno Se llena De De satisfacción Y de Y de fuerzas Cuando ve esto Reunidos aquí Máxima cordialidad Alegría Al extremo Aquí no se rinde nadie Aquí levantamos Las banderas De Hugo Chávez Levantamos Las banderas Del libertador Simón Bolívar Y acompañamos A Nicolás Maduro En esta guerra Que le tienen A Venezuela En esta guerra Inclemente Contra Venezuela Convocamos Estos Congresos Para tratar El tema Repito Organizativo Ya nosotros El pasada La pasada sesión Tratamos el tema De la economía Y lo dijimos aquí Ustedes creen que la derecha Se va a rendir Ustedes creen que la derecha Va a decir Si ganaron No Ustedes vieron lo que pasó En la ONU Vieron lo que pasó En la ONU Presidentes Genuflexos Arrastraditos Al imperialismo Se fueron para allá Hablar mal De Venezuela Algún día Esos presidentes En sus países Van a tener que hablar De su país Y no de Venezuela Cuando eso ocurra Los pueblos Van a comenzar A exigir Más temprano Que tarde Va a ocurrir Que Duque Va a tener que hablar De los muertos De Colombia Y del narcotráfico En Colombia Que es la mayor industria Que tiene la oligarquía Colombiana Es la industria Del narcotráfico Promovida Y cuidada Por el gobierno Colombiano Claro Ellos son los mayores Productores de drogas Del mundo Y tienen al mayor cliente En consumo Del mundo Que es el imperialismo Norteamericano Algún día Llegará a Estados Unidos Un presidente Que quiera luchar Contra el narcotráfico De verdad Y donde tiene que atacar Primero Donde se produce Donde se produce Algún día En Colombia Tiene que llegar Un Hugo Chávez O una Hugo Chávez Algún día Llegará Ellos prefieren Hablar de los problemas De Venezuela En vez Para ocultar Los problemas Que tienen En sus países Esto se acaba Rapidito Porque eso es Una ilusión De un día Ilusión De un día Pasará un mes Dos meses Tres meses Pero llegará Un momento Que tienen que sentarse A hablar de sus problemas Aquí no Aquí nosotros Nunca le hemos Ubrido A ningún problema Lo asumimos Lo dijimos aquí Que la derecha No se iba a rendir Y el presidente Pidió por eso Noventa días Para Evaluar Para Ajustar Para tomar Decisiones Y lo ha venido Haciendo Lo ha venido Haciendo Y estamos en esos Noventa días Algunos compañeros Se quejan Bueno pero Vamos a quejarnos Pero vamos a hacer También Me quejo No Donde están Las autoridades Y donde estaba usted Que no fue Agarró Y me están vendiendo Aquí en este negocio A la roja Tanto Y vaya Se busca un policía Un guardia nacional Y métase ahí Para que se tomen Las decisiones La derecha Con sus tentáculos Jamás va a entender Por el Vía de las multas Ni de cierre de comercio Ellos entenderán Cuando sean detenidos Y estén presos Y entiendan Que son delitos Que se deben pagar Con cárcel Ellos lo van a entender Bueno Esa parte la vimos Ahora estamos En la parte organizativa Le dimos al presidente Esa facultad Para que tomara Las decisiones Y ahora las decisiones Que toma el presidente Todos debemos apoyarlo Hoy estamos nosotros Sentados aquí Probablemente mañana Cuando se haga esta plenaria No estemos sentados Ninguno Porque el presidente Va a designar Un equipo Que debe acompañarlo En la dirección nacional Del partido Y debe Acompañarlo En la dirección De la JPSUV Para avanzar Los que nombra El presidente Los que designen El presidente Todo el apoyo Del resto del equipo Todo Todo el apoyo Sean cuales fueran Para eso nosotros Así lo facultamos Y preservando Quizás Después de la independencia El bien más Preciado Que es la unidad De las fuerzas revolucionarias Este grupo Si nos vemos las caras Aquí nos conocemos Casi todos Nos hemos visto En marchas Nos hemos visto En Adiós La marcha Ahí está Darío 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 ya nos sacrificó Vilmente No que son 6 kilómetros 6 kilómetros 13 kilómetros Nos metió Darío ahí Y nos metíamos Por una callecita Y entramos a la otra Y caminando Algunos no fueran Están por aquí Cerquita Yo lo estoy viendo Mentira Si fueron La gran mayoría Estuvo Era una marcha Bonita Extraordinaria Una marcha De fuerza En la calle Nadie Las calles son Del pueblo El pueblo sale a la calle Y nadie Como dicen allá O como dicen En algún lugar Donde ronca tigre No hay burro Con reumatismo Compadre Cuando la revolución Sale para la calle A correr A correr Que llegó la revolución Que llegó al pueblo Salimos Marchamos Sin problema La vez pasada Marchamos a petares Nos tomamos ¿Cómo se llama eso? Una selfie Allá en la plaza Altamira Nosotros podemos hacerlo Y demostramos Que nosotros Marchamos en paz Ayer la marcha Fue por la paz Y la marcha terminó En paz Ellos convocarían Una marcha Por la paz Alguna vez Si la convoca Termina en guerra Entre ellos mismos Por el quien habla En la tarima Quien Quien Es el protagonista Hagamos Ese gran esfuerzo De la unidad revolucionaria De mantenernos Unidos Nosotros Ante cualquier circunstancia Que nada Ni nadie Puedan Dividirnos No solo No solo Que no pueda Dividirnos Sino que cualquier Intento de dividirnos Se estrelle Contra un gran muro Que sea la unidad De la fuerza revolucionaria La unidad Que nos pidió El comandante Chávez Cuando vino Aquel 8 de diciembre Y nos dio la orden Una orden Como dice María Cristina Nuestra profesora María Cristina Dice que eso no es un lema Que es una orden Que nos dio Hugo Chávez Unidad Lucha Batalla Y victoria Una orden Que nos dio Hugo Chávez Y la dio con mucha firmeza No era para que la discutiéramos No era para que la evaluáramos No era para ver si Nos parecía conveniente o no Era para que la cumpliéramos Los que queremos a Hugo Chávez De verdad lo queremos Y no nos interesan otras cosas Si no la revolución Y el proyecto político Del comandante Hugo Chávez Deberíamos cumplirlo Los que no quieren a Hugo Chávez Y se aprovecharon De la presencia de Hugo Chávez Están afuera de Venezuela Se hacen llamar Chavistas Y se fueron de Venezuela Se chuparon A la revolución bolivariana Nosotros nos quedamos aquí A luchar junto al pueblo Como debe ser Este partido Es un partido Hecho a la medida Del pueblo Y el pueblo es hecho A la medida Del Partido Socialista Unido de Venezuela Bueno yo Con esto Les pido Que nos vayamos a las mesas De trabajo Revisemos Hay un documento Que está en las mesas De propuesta organizativa Cualquier idea Déjenla ahí De una vez Para entregársela Hoy mismo al presidente Para que él la tenga Esa organización Tiene que ser tan flexible Tan flexible Que nos permita Cualquier Modificación Opción Para adaptarnos Al momento Que estemos Viviendo Tan flexible No hagamos de eso Una estructura rígida Que usted no se puede mover Para ningún lado Nos sentamos Reunimos Y mañana Debemos estar Nosotros A esta hora Más o menos En plenaria Para ya tomar Las decisiones Que nos corresponda tomar Sintámonos orgullosos De estar En el Partido Socialista Unido de Venezuela En la JPSUV Que es la fuerza Más grande De toda Latinoamérica De todo el mundo Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva la JPSUV Que viva la revolución Bolivariana Que viva Independencia Y patria socialista La gran plenaria La gran plenaria Nacional Del cuarto congreso Del partido socialista Unido de Venezuela Y del tercer congreso De la juventud De la tolda socialista Escuchamos palabras De Diosdado Cabello Primero vicepresidente Del partido socialista Unido de Venezuela Él hacía Reflexiones importantes Acerca de lo que debe ser La unidad Dentro de esta Estructura política Entre la juventud Y por supuesto La vieja guardia La alta Estructura política Del partido Donde deben Mancomunar Esfuerzos Donde la juventud Debe estar integrada Y por supuesto Abrirle espacios A quienes en el futuro Dentro de este mismo proceso Tendrán la oportunidad De ser Generación de relevo En total Doce mesas de trabajo Que tendrán Tres documentos Uno de ellos El principal a discutir En relación A la organización Programática Del partido Están discutiendo El día de hoy Hasta las 7 de la noche Y el día de mañana A las 9 de la mañana Nuevamente Estarán abiertas Las discusiones Para el debate final De esta Gran plenaria Nacional Recordemos Del cuarto congreso Del partido socialista Unido de Venezuela Y del tercer congreso De la juventud De la torna socialista Con esta información Desde el salón Bicentenario Del ALBA Caracas Devolvemos el pase A los estudios Adelante Gracias por ir zincir A los estudios Gracias por ir